No se puede, no se puede, no se puede. ¡O sea rocá, nena tus pelegrinos! ¡O sea rocá, nena tus pelegrinos! ¡Aquí nos casi, el papa bonita! ¿Por qué sufrimos, línea bonita? ¿Por qué sufrimos, línea? Le he preguntado en Pablo como se llama Le he preguntado en Pablo como se llama Y dice que Pedro mamita Ia que yo no, niña bonita Ia que yo no, niña Los camaras de Roma ya repicaron Los camaras de Roma ya repicaron Murquinos, peligros, mamita Ia que yo no, niña bonita Ia que yo no, niña